En 1985 Federico Campbell viajó a Italia como corresponsal de la revista Proceso. Iba a entrevistar a Leonardo Sciaccia. De ahí nació una amistad fundada en mucho sobre la comunión de opiniones. Cuatro años más tarde, en 1989, apenas antes de la muerte de su amigo italiano, logra mostrarle la primera edición en español de La Memoria de Sciaccia, que ahora es irritado por primera vez en italiano. Y no nada más una amistad que se basa en los temas en particular, sino un afecto grande. Federico en un momento dado toma la figura de Sciaccia como aquella de un padre a seguir, porque tiene temas que a él a lo largo de su vida lo van a obsesionar, como es el tema de la memoria, como es el tema de la injusticia, como es el tema de que se desdibuja el Estado, como es el tema de la injusticia. Tanto Campbell como Sciaccia veían en sus respectivos países puntos en común, pero paradójicamente, también la distancia cultural le permitió al periodista tijuanense enmarcar y comprender a Sciaccia. La sensibilidad hispano-mexicana de Federico Campbell le permite proponer una lectura a 360 grados de la obra de Leonardo Sciaccia, que es un autor contradictorio en Italia, que ha sido criticado y amado al mismo tiempo. Y yo creo que el hecho de que Federico Campbell pertenezca a otra tradición le permite valorar verdaderamente el trabajo de Leonardo Sciaccia. Ambos también fueron críticos de sus respectivos estados y sus sistemas de impartición de justicia. Tanto Leonardo como Federico decían que el origen de este procedimiento judicial era ni más ni menos que de la Inquisición. La Inquisición es fundada por los dominicos, que son los perros del Señor. Y en un momento dado hay una frase muy fuerte en el libro que dice que finalmente el Ministerio Público termina siendo un poco los perros que están al servicio del Ejecutivo. Apenas a poco más de dos meses del deceso de Federico Campbell, el pasado 14 de febrero de 2014, la editorial Hipermedium Libre presenta esta primera edición. Noticias 22, Víctor Gaspar.